Vamos a hablar, va a hablar Federico Romagnoli de Racky, obviamente, que estuvo viajando este fin de semana y nos va a contar por qué ganó Cray. Qué buena pregunta, porque jugó muy bien el segundo tiempo. Sí, señor. Esa es la respuesta, sí, señor. Y ya hizo 31 puntos el segundo tiempo, si no jugó bien. ¿Cómo es? ¿Por qué podría no haber ganado? Porque evidentemente no jugó tan bien el primero y sí lo hizo Estudiantes de Paraná. Muy, pero muy lindos tries. Algunos, candidatiables, así algún día nos ponemos de vuelta a armar esas cosas que armamos, fin de año. Un año pasado ya. No, antes del 2014 que no lo estamos haciendo. No, no, un año, sí, está bien en la zona. El 2015 salió, el 2016 no y... Y bueno, siete años lo armamos, algunos pueden ir de acá. Sí, bueno, nos vemos. Pensá en tu futuro. Hablemos de tus ahorros. Pila Inversiones. Imágenes de lo que era un duelo prometedor desde el punto de vista de que los dos venían de ganar el Crais y el Lucir, estudiantes luciendo, o sea, en la primera fecha. Había ganado muy bien frente a Universitario de Rosario, 34 a 12, en el primer partido jugado en la sede del plumazo de este club, uno de los más importantes de la región en lo que respecta a su estructura. Hablamos de un partido que comenzó con esta maniobra, estudiantes obtenían el line-out, Lescano para afuera, Otegi, que se sacaba de encima la marca de José Dogliani, apoyaba con lo justo, tan con lo justo que lo hizo dudar al internacional Juan Hernán Silvestre, consulta mediante con su asistente, concedía el try y atención a esta, porque arrancó Lescano por la base, el pase para Bartorelli, completaba la pared, el centro con el 9 y otra vez Otegi, otro que completaba en este caso el doblete para el 14-3, hubo un penal en el medio de Beltramino, las dos conversiones de Juan Diego Zabalegui y el cierre de una primera etapa verdaderamente promisoria para estudiantes de Paraná. El cry que a los 5 intentaba desde la plataforma que mejor le sienta, que es el juego con los forwards, allí cortito con Dogliani, aparecía también Esquerano en imagen y el que iba a terminar concretando en esa embestida sería Joaquín Larche, el primero de sus tries para quedar ahí nomás, 14-8, abajo en el tanteador a tiro de try, vaya uno a saber por qué se dejó Camilo Martínez Aquino, que habrá sucedido allí. Jugaba rápido Stanislao Bay y aquí iba a encontrar primero Arradín y posteriormente el pase también para completar otra pared entre Winnie y Medios Crown, en este caso con la otra camiseta, el que recibía era Ramiro Adolfo, para afuera Stanislao Bay buscando a Esquerano que fue la figura del partido, Salvador Damiani para adentro completando el cruce, se hacía lenta la pelota pero otra vez le impondría dinámica Bay con Ninín, tratando de llegar, no podía y el que sí lo iba a concretar a pesar de haberse comido un golpazo en un tackle que no terminó siendo bueno por parte de Londero, sí muy espectacular a la hora de frenar la carrera de Larche que se detuvo recién adentro del ingol. Y atención, porque allí, si podemos sacar el zócalo porque creo que puede llegar a tapar uno de los mejores tries del año, que es este de Stanislao Bay, el kick arriba, la precisión para entender dónde iba perfectamente esa pelota por afuera de los jugadores de Estudiantes y por afuera de la cancha. Fijó la pelota el 9 de Kray que terminó marcando un trail bárbaro. Le agradecemos a Juan Ignacio Muller, que fue nuestro camarógrafo aquí, en realidad filma para el club. Y es quien nos brindó las imágenes de este partido, imágenes en las cuales vemos al gitano ya totalmente envalentonado. Los 27 de este try, a los 23 había sido el de Bay, a los 17 el segundo de Larche. En 10 minutos el Kray concretó 3 veces, esta vez con Pedro Marossi y ya empezaba a redondear lo que tenía además de sabor a triunfo. También a punto bonus, ya concretado con ese try, selló con esta jugada que culminó con Joaquín Esquerano dentro del ingol y ratificando lo que decíamos. La figura del partido fue el que usó la 16, habitualmente es el 4 en las formaciones allí figura como segunda línea. El Kray tuvo una muy buena levantada en el segundo tiempo después de una primera parte con varias dudas para seguir siendo puntero de su zona. Ganó Universitario un partido clave, Santa Fe Rugby perdió uno de la misma índole, un y dio un paso muy grande hacia la clasificación en la segunda fase, que es la que te asegura por lo pronto un año tranquilo sin pelear el descenso. Santa Fe Rugby en un partido del mismo calibre frente al Recien cayó claramente, 41-21. Pero el Recien es el subcampeón del año pasado. Sí, había perdido contra Paraná de Rowling también y no había ganado en este año salvo un partido contra Huirapuca de Tucumán en el arranque de la Nación de Clubes, con lo cual venía muy de capa caída, se levantó frente a Santa Fe Rugby, verdaderamente es un rival de jerarquía, como decís, es el subcampeón de la temporada pasada. Le tocó además visitarlo al Recien, digo, hay un montón de aliciones de Santa Fe en este partido, lo podía perder tranquilamente. Lo que sucede es que al Recien, con su caída ante Rowling, se metió en la lucha de los de abajo y no de los de arriba. Habrá que ver qué sucede, a Santa Fe todavía le queda jugar contra Rowling y contra Universitario de Rosario. A priori, junto al Recien, los otros equipos que pelearán por un lugar, o por no ser el que ocupe ese único lugar, de los que va a bajar a jugar con los de segunda y pondrá en peligro su plaza en primera división. Gracias, Federico. No hay por qué. Que tenga buena noche. No hay por qué.